Movimiento cabrón, M cabrón, LMK, LMK No quiero saber de mi enemigo, ando a los locos siempre en los míos No estoy pa' estupideces, ando positivo, siempre con los de ría yo me la vivo Y con los fly estoy sonando, placata, placata arrasando No nos estamos dejando, placata, placata detonando Antipolicía, giles choteando Da, 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 da Antipolicía, giles choteando Da, 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 da Antipolicía, giles choteando Bueno no estoy, bueno no estoy, bueno no estoy Las babies vienen perreo y perreo le vamos a dar, ya tu sabes, Leme cabrón Ando a los locos siempre en los míos Quiere que le de como se merece, con su amiga se forma el peligro Y la música sonando, pam, pam, perreando No se está dejando, porque contra el muro yo la estoy azotando Súbele dos, porque sabes la película se está robando Súbele tres, se va pa' la disco, no se queda en la casa viendo TV Es una locaria, esa, esa anda con sus labias Pa' adelante, pa' atrás se pone sicaria y se arrebata, se arrebata, se arrebata El aburrimiento conmigo lo mata, nos prendemos uno sacado de la mata Eso le encanta, eso le encanta, eso le encanta Eso, 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 eso le encanta Está loca conmigo, quiere irse a fuego conmigo donde no hayan testigos A los locos te beso la boca, te beso ese tonto, te beso el ombligo Vente, 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 ya que tú de nada te arrepientes Hervendo cuerpazo se pone de espalda, se pone caliente Y vente pa' acá Tú sabes ya de controlar, potito de cabrona Yo soy el cabrón que te va a soltar Y la guashi quiere duro que la pegue contra el muro Pues ya sin disimulo, nos vamos a lo oscuro Pum, pum, duro, duro, pum, pum, duro, duro Sin disimulo, sin disimulo Pum, pum, duro, duro, pum, pum, duro, duro Es una locaria, esa, esa anda con sus labias Pa'lante, pa' atrás, se pone sicaria Y se arrebata, se arrebata, se arrebata El aburrimiento conmigo lo mata Nos prendemos uno, saca dos de la mata Eso le encanta, eso le encanta Eso le encanta Eso, 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 eso le encanta Eso le encanta Eso le encanta Eso, 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 eso le encanta Es una locaria Dame a los 5'7 Ana con sus labias Chirino loco Andrés Se pone sicaria La Kati, la peca Alaska Music Arica El MK M cabrón Movimiento cabrón Alaska Da Rica a Miami De Miami a Dubai Ya tú sabes lo que hay Ja, ja Ya tú sabes lo que hay Ja, ja La Kati